Naturalmente con cualquiera de mis hijos. La foto. Y del otro lado... No, no. Traten de ponerle al novio actual, no al viejo, porque acá se va a quedar Marquilombo con Toto. Eso lo hiciste vos. Perdón, una sola cosita. Me esperan un minuto. Yo sé que la presentación del bailando lleva todo esto... Pero esperemos un minuto. ¿A dónde vas? Un minutito. Dijimos antes de empezar el programa que este era un programa que no iba a fomentar la violencia. Le voy a pegar a alguien y vuelvo. No, Marcelo, por favor. Anda al control. Señores. ¿Ah, irresponsable? ¿Qué tal, pollo? En un ratito vas vos. Cuidado, Marcelo, por favor. No te violentes. Dios mío. No, Marcelo, cuidado. ¿Quién fue? Acá estamos en el control. Perdón. ¿Quién fue el que puso la foto de...? La foto de Juana con el anterior novio que puede traerle un lío impresionante. Le pedimos disculpas, sí, nos equivocamos. No, 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 disculpas, lo mínimo que puede pedir. Pero ¿quién fue? Quiero saber. Yo. ¿Perdón? Fui yo, fui yo. Sáquese la gorra. Miren los dos para allá. No, no. No, no. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Lamentable. No, es terrible. No, queremos fomentar la violencia, pero un coscorrón no viene mal. ¿Cómo van a poner al pibe anterior? Dios loco. No, no, impresionante. Dios mío, Marcelo, no lo perdí. ¿Cómo le va, Jope? ¿Bien? Esta es nuestra nueva casa, La Flia. Qué lindo, ¿eh? La verdad que muy lindo. Muchas gracias. Estamos acá en la corte. ¿Ves qué va? Ahora, ¿qué pedazos de pájaros estos dos? Marcelo. Llama a la Juanita. 70 años laburando ahí para poner una foto. Hace nueve meses que no aprietan un botón para poner una tecla de la foto y ponen la foto con el novio anterior. No con Toto. No con la Juana. Pero qué tipo es idiota, porque son dos tipos que tienen experiencia en los medios. Ahora sí. Y ahora ponés... Escuchame, estúpido. Te estás buscando. Te estás buscando. Ahora ponés ese y te hacés el canchero. Si hay otra foto donde él no la está besando. Claro. Pero te la puso a propósito. Y si hay un tipo que no es celoso, soy yo. No, es verdad. Cambia esa foto, idiota. ¿A quién le interesa? No, Marcelo. Calma, Marcelo. Es un año distinto este. Calmate. No entiendo. Respirá. Yo creo que vamos a volver a toda la gente que estaba el año pasado. No, no. Me sentía mucho más cómodo. No. No sea malo. Bueno. Bueno.